Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré, primeramente Dios Decíame buena suerte, pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo donde voy Le mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde esté Así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Saludos, saludos